Hola, mi nombre es Brian y le voy a enseñar cómo es cruzar la frontera desde San Diego a Tijuana. Quédense para ver esto. Aquí ya estamos llegando casi al punto donde no hay retorno para cruzar a Tijuana. Ahí lo dice, ya estamos entrando a la frontera para cruzar a Tijuana. Ya van a ver. Y aquellas casetas, no hay personas ahí. Como pueden ver, solo cruzan y se dirigen a las otras casetas. Aquí ya vamos a cruzar a Tijuana. Estas son las casetas, dice stop y aquí se paran. Aquí cruzamos, te tiran una foto, por si acaso, un pare. Ya estamos en Tijuana, básicamente. Esto es cómo pasar a Tijuana.